Océano cama para perros Colchón versátil, una cama aplicada a perros u otras mascotas. Tenemos disponibles diferentes tallas, talla S45x60cm, talla M60x80cm, talla L80x100cm, talla XL, 90x120. Colchón de forma rectangular de color gris o negras que se adaptará de forma perfecta a nuestra mascota. A tu mascota le encantará descansar en esta acogedora cama para perros en cualquier habitación de tu casa en vez del frío suelo de madera de tu casa. Diseño de alta calidad, la exuberante cama de Océano A crea una mayor comodidad para su mascota con el fin de que duerma como un tronco todas las noches. Los bordes elevados brindan soporte para la cabeza y el cuello de las mascotas mientras duermen. Formado en su interior acolchable que hará que nuestra mascota se encuentre muy agradable en ella. Parte inferior antideslizante, con un diseño antideslizante en la parte inferior de la cama de perro con el fin de evitar que la cama se deslice al azar. La cama es una monada. Muy mullida y con relleno suficiente en los laterales. El fondo tiene una cremallera para sacar el cojín para su limpieza, lo que me pareció genial. El cojín que trae tiene menos relleno de lo esperado, pero como la pedí para un cachorro, no me preocupa de momento, cuando sea necesario compraré un relleno de almohadas que me cuesta un euro y lo relleno más. La verdad es que para el precio yo pensaba que sería una decepción y todo lo contrario, es fantástica. Blebet, cama de perro, cama con cojín. Nosotros tenemos dos perras, ya maduritas con 5 y años las dos bichones maltes con muchísimo pero muchísimo pelo, pues les he metido un pelado que las he dejado tiritando por la noche. Pobrecitas, no sabéis la pena que dan, pero es que no sé qué pasa que las peluquerías caninas están sobresaturadas, y no tienen cita y si las pelo yo. Pues pasa lo que pasa. Van a rapejejeje. En estas circunstancias, esta cama les ha salvado el invierno, porque el pelito que tiene dentro es muy calentito, y ves como se pegan a las paredes como sintiendo su propio calor con un sentimiento de manada que es asombroso. Se pasan el día en su nueva cama signo de exclamación signo de exclamación signo de exclamación pros 1 barra en la talla L, entra un perro mediano o dos bichones malte sin problemas, con espacio no sobrado, pero como están rapadas se pegan todo lo que pueden por la noche. Ferplast artículo para mascota Buena relación calidad precio, suave y confortable a mi cachorro le encanta pero es un poco frágil el material y está haciéndole algunos agujeros, pero probablemente cuando cambien los dientes volveré a pedirla. Cosipet, cojín para cesta de cuadros Totalmente lavable Cojín ovalado con relleno profundo Relleno de fibra de poliéster ignífuga fabricado en el Reino Unido Mayor comodidad y calidez para cestas de plástico o mimbre Cenapuki cama para perros ortopédica Perfectamente Tal cual se describe Yo contacté con el vendedor para aclarar las medidas He comprado la talla L para un schnauzer de 10 kilos y perfecto, porque le da espacio suficiente para estirarse y dormir cómodo Es ideal, le di muchas vueltas, durante varias semanas a cual coger antes de tomar la decisión Me decidí por esta también por las buenas opiniones y he acertado Obviamente no la he probado, pero el perro si, desde que llegó a casa, la desembalé y en 15 minutos toma su forma idónea Le hice nidito encima con las mantas y ahí se puso tan pancho a descansar Relación calidad-precio creo que muy bien porque hay otras que no son viscoelásticas y valen lo mismo El mío ya tiene cerca de 9 años y siempre ha tenido una cama óptima y buena alimentación Que son dos factores súper importantes y queremos que lleguen a mayores con nosotros Fenomenal Divea cama para perros 4 en 1 con cojín Me parece espectacular para el precio que tiene, no sé si es comparando con camitas similares que ves en veterinarios o supermercados que cuestan el doble Está genial cocido y tiene una tela que se ve súper resistente No tienen sobre la base el clásico borreguillo que se ve en casi todos los modelos Y da la sensación de no ser tan caluroso Que tenga cojines le hace súper elegante y da estéticamente mucho más bonito Mi perrita se ha adaptado rapidísimamente a esta cama Y casi desde el primer día duerme a gustísimo en ella Un acierto a muy buen precio, muy recomendable Fenrea cama para perro Después de mirar varias camas por internet y en algún centro comercial Me decanté por este modelo que me parecía la mejor opción según precio y calidad a primera vista Veo que hay gente que le parece cara A mi 20 euros por el tamaño mediano no me parece para nada caro El envío lo hice con Amazon Premium Llego rápido y doblada a la mitad embalada con plástico dentro de una caja Me gusta la opción de poder sacar el cojín y darle la vuelta según sea invierno o verano Te ve la tela antideslizante que va en la parte del suelo Colores y materiales Pero no me acaba de convencer el relleno que trae el cojín No parece muy bueno El relleno de la base parece mejor Y pienso que le podrían haber puesto una cremallera para poder desenfundarlo y lavar la funda correctamente Pero bueno todo no puede ser Quizás me anime a solucionarlo por mi cuenta ya que en lo general me gusta la cama y estoy contento con ella No pongo foto porque es tal cual como la foto del anuncio Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!